Viste bien, viste a la moda con Carolina Westerwear. En Carolina Westerwear encontrarás una gran variedad en botas para caballero. Distintos colores, distintos diseños a un gran precio. También contamos con diferentes diseños de cintos y tejanas para caballero, compa. Viste elegante, viste a la moda, viste para impresionar, con Carolina Westerwear. Sacos para caballero, camisas para caballero, pantalones, carteras para hombre. Visítanos y encontrarás todo lo que necesitas a un buen precio. Y para la consentida de la casa, Carolina Westerwear tiene una gran variedad de zapatillas y zapatos para mujer. Diferentes colores, diferentes diseños, en faldas, blusas y vestidos para mujer. Carolina Westerwear también ofrece vestidos, trajes, sacos para bautizos, primera comunión, presentaciones. Encuentra todo lo que necesitas para esos eventos muy importantes. Y ahora, encuentra tu segunda tienda de Carolina Westerwear en el Flea Market de Simpsonville, en la puerta C. Donde encontrarás la moda más actual en ropa para damas y caballero. Carolina Westerwear también ofrece planchas para carne, accesorios para cocina, sartenes, ollas, molinos, comales y molcajetes. Y recuerda pedir tu 10% de descuento al decir que viste este video. Carolina Westerwear en Luisville, en el 5045 de Preston Highway. Carolina Westerwear en el Flea Market de Simpsonville, puerta C. Llámanos al 502-690-4546. Carolina Westerwear, la moda a tu estilo. Carolina Westerwear. Carolina Westerwear. Carolina Westerwear. Carolina Westerwear. ¡Gracias!